los dientes de ajo los limpiamos y vamos a pasar a cortarlos en láminas no lleva un poco de tiempo porque son muchos el pollo lo ponemos en una fuente pasamos a salpimentar un poquito de pimienta y la sal lo removemos para que se reparta lo más uniformemente posible y le ponemos el ajo por encima se lo vamos a dejar mientras pelamos y cortamos en dados unas patatas y las ponemos a freír vamos a dejar a fuego medio hasta que estén bien doradas una vez que estén bien doradas las reservamos hemos preparado un buen fuego en el campo este pollo es campestre lo que hacemos es de la fuente directamente a una cacerola poner el pollo en la cacerola habíamos puesto un chorrito de aceite removemos para que se vaya haciendo uniformemente por todas partes y le incorporamos una ramita de romero y otra de tomillo un buen chorro de vino como unos dos vasos aproximadamente y vamos a dejar que reduzca una vez que ha reducido le incorporamos las patatas que habíamos preparado anteriormente y removemos un poquito más para que se mezclen los sabores y listo para servir ese es el resultado la verdad es que la comida estaba realmente rica os lo recomiendo un saludo un saludo un saludo un saludo